Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta total y novela favorita El Maleficio Capítulo en el que miraremos el como Álvaro está dispuesto a proteger lo que para él le costó tanto tiempo tener Estamos hablando de Beatriz y es que Álvaro ya le comentó a Beatriz que no va a permitir que Enrique la enamore así de fácil Y ésta acepte irse con él pues Álvaro teme de que alguien millonario le robe el amor de su vida Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si es que el video fue de tu agrado